Yosemir Bayón, volante de Alianza Lima, también se refirió a los hinchas blanquiazules. Alianza Lima ha cambiado mi vida. Sentenció. Yosemir Bayón, volante de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser jugador del club victoriano que el domingo clasificó a la final de la Liga 1 Betza. Aseguró que desde su llegada en 2022 su vida cambió mucho. Lo tomó con mucha responsabilidad por todo lo que significa Alianza Lima y por todo lo que logra cambiar en nosotros, en el plano personal. En el más grande de Perú, hay que estar a la altura. Desde que llegué en 2020, Alianza Lima ha cambiado muchas cosas de mi vida. Sea o no sea capitán, mi entrega, mi forma de ser, mi comportamiento con mis compañeros, trato de que sea siempre la mejor. Puede que no sea el jugador más técnico o el más veloz, pero estoy orgulloso de llevar la camiseta de Alianza Lima y defender la muerte. Señaló a la prensa de Alianza Lima. Bayonne además dejó en claro que el primer capitán del equipo es Jefferson Farfán y que el honor de llevar el cintillo de Alianza no lo tiene cualquiera. Como siempre le he dicho, el primer capitán es Jefferson. La cinta es para valorar y respetar la cinta. Cualquiera no la lleva, más en un equipo grande. En mi personal, yo me siento uno más del equipo. No me hace ni más ni menos llevarla. Con o sin cinta, soy Yosemir Bayonne, el que dejará todos los entrenamientos en el campo de juego. Agregó. Cuando eres el primero en salir a la cancha con o sin la cinta y vas a salvar a toda la tribuna, te digo que es algo indescriptible. Hay que vivirlo y sentirlo. Es un sentimiento espectacular. Sentenció Bayonne sobre el apoyo de los hinchas de Matute. Yosemir Bayonne, volante de Alianza Lima, también se refirió a los hinchas blanquiazules. Alianza Lima ha cambiado mi vida. Sentenció. Yosemir Bayonne, volante de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser jugador del club victoriano que el domingo clasificó a la final de la Liga 1-Vetra. Aseguró que desde su llegada en 2022 su vida cambió mucho. Lo tomo con mucha responsabilidad por todo lo que significa Alianza Lima y por todo lo que logra cambiar en nosotros en el plano personal. En el más grande de Perú hay que estar a la altura. Desde que llegué en 2020 Alianza Lima ha cambiado muchas cosas de mi vida. Sea o no sea el capitán, mi entrega, mi forma de ser, mi comportamiento con mis compañeros, trato de que sea siempre la mejor. Puede que no sea el jugador más técnico o el más veloz, pero estoy orgulloso de llevar la camiseta de Alianza Lima y defender la muerte. Señaló a la prensa de Alianza Lima. Bayonne además dejó en claro que el primer capitán del equipo es Jefferson Farfán y que el honor de llevar al cintillo de Alianza no lo tiene cualquiera. Como siempre le he dicho, el primer capitán es Jefferson. La cinta es para valorar y respetar la acción. Cualquiera no la lleva, más en un equipo grande. En lo personal yo me siento uno más del equipo. No me hace ni más ni menos llevarla. Con o sin cinta soy José Mirbayón, el que dejará todos los entrenamientos en el campo de juego. Agregó. Cuando eres el primero en salir a la cancha con o sin la cinta y vas a salvar a toda la tribuna, te digo que es algo indescriptible. Hay que vivirlo y sentirlo. Es un sentimiento espectacular. Sentenció Bayonne sobre el apoyo de los hinchas de Matute. Josemir Bayonne, volante de Alianza Lima, también se refirió a los hinchas blanquizules. Alianza Lima ha cambiado mi vida. Sentenció. Josemir Bayonne, volante de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser jugador del club victoriano que el domingo clasificó a la final de la Liga 1-Vetra. Aseguró que desde su llegada en 2022 su vida cambió mucho. Lo tomo con mucha responsabilidad por todo lo que significa Alianza Lima y por todo lo que logra cambiar en nosotros en el plano personal. En el más grande de Perú hay que estar a la altura. Desde que llegué en 2020 de Alianza Lima ha cambiado muchas cosas de mi vida. Sea o no sea el capitán, mi entrega, mi forma de ser, mi comportamiento con mis compañeros, trato de que sea siempre la mejor. Puede que no sea el jugador más técnico o el más veloz, pero estoy orgulloso de llevar la camiseta de Alianza Lima y defender la muerte. Señaló a la prensa de Alianza Lima. Bayonne además dejó en claro que el primer capitán del equipo es Jefferson Farfán y que el honor de llevar el cintillo de Alianza no lo tiene cualquiera. Como siempre lo he dicho, el primer capitán es Jefferson. La cinta es para valorar y respetar la cinta. Cualquiera no la lleva, más en un equipo grande. En lo personal yo me siento uno más del equipo. No me hace ni más ni menos llevarla. Con o sin cinta, soy Yosemir Bayonne, el que dejará todos los entrenamientos en el campo de juego. Agregó. Cuando eres el primero en salir a la cancha con o sin la cinta y vas a saludar a toda la tribuna, te digo que es algo indescriptible. Hay que vivirlo y sentirlo. Es un sentimiento espectacular. Sentenció Bayonne sobre el apoyo de los hinchas de Matute. Yosemir Bayonne, volante de Alianza Lima, también se refirió a los hinchas blanquiazules. Alianza Lima ha cambiado mi vida. Sentenció. Yosemir Bayonne, volante de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser jugador del club victoriano que el domingo clasificó a la final de la Liga 1 Betza. Aseguró que desde su llegada en 2022, su vida cambió mucho. Lo tomo con mucha responsabilidad por todo lo que significa Alianza Lima y por todo lo que logra cambiar en nosotros, en el plano personal. En el más grande de Perú, hay que estar a la altura. Desde que llegué en 2020, Alianza Lima ha cambiado muchas cosas de mi vida. Sea o no sea capitán, mi entrega, mi forma de ser, mi comportamiento con mis compañeros, trato de que sea siempre la mejor. Puede que no sea el jugador más técnico o el más veloz, pero estoy orgulloso de llevar la camiseta de Alianza Lima y defender la muerte, señaló a la prensa de Alianza Lima. Bayonne además dejó en claro que el primer capitán del equipo es Jefferson Farfán, y que el honor de llevar el cintillo de Alianza no lo tiene cualquiera. Como siempre lo he dicho, el primer capitán es Jefferson. La cinta es para valorar y respetar la cinta. Cualquiera no la lleva, más en un equipo grande. En lo personal, yo me siento uno más del equipo. No me hace ni más ni menos llevarla. Con o sin cinta, soy Osamir Bayón, el que dejará todos los entrenamientos en el campo de Alianza Lima. Agregó, cuando eres el primero en salir de la cancha con o sin la cinta y vas a salvar a toda la tribuna, te digo que es algo indescriptible. Hay que vivirlo y sentirlo. Es un sentimiento espectacular. Sentenció Bayón sobre el apoyo de los hinchas de Matute. Josemir Bayón, volante de Alianza Lima, también se refirió a los hinchas blanquizules. Alianza Lima ha cambiado mi vida. Sentenció. Josemir Bayón, volante de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser jugador del club victoriano que el domingo clasificó a la final de la Liga 1 Betza. Aseguró que desde su llegada en 2022, su vida cambió mucho. Lo tomo con mucha responsabilidad por todo lo que significa Alianza Lima y por todo lo que logra cambiar en nosotros en el plano personal. En el más grande de Perú, hay que estar a la altura. Desde que llegué en 2020, Alianza Lima ha cambiado muchas cosas de mi vida. Sea o no sea el capitán, mi entrega, mi forma de ser, mi comportamiento con mis compañeros, trato de que sea siempre la mejor. Puede que no sea el jugador más técnico o el más veloz, pero estoy orgulloso de llevar la camiseta de Alianza Lima y defender la muerte. Señaló a la prensa de Alianza Lima. Bayón, además, dejó en claro que el primer capitán del equipo es Jefferson Farfán y que el honor de llevar el cintillo de Alianza no lo tiene cualquiera. Como siempre lo he dicho, el primer capitán es Jefferson. La cinta es para valorar y respetar la cinta. Cualquiera no la lleva, más en un equipo grande. En mi personal, yo me siento uno más del equipo. No me hace ni más ni menos llevarla. Con o sin cinta, soy Josemir Bayón, el que dejará todos los entrenamientos en el campo de juego. Agregó. Cuando eres el primero en salir a la cancha con o sin la cinta y vas a salvar a toda la tribuna, te digo que es algo indescriptible. Hay que vivirlo y sentirlo. Es un sentimiento espectacular. Sentenció Bayón sobre el apoyo de los hinchas de Matute. Josemir Bayón, volante de Alianza Lima, también se refirió a los hinchas blanquiazules. Alianza Lima ha cambiado mi vida. Sentenció. Josemir Bayón, volante de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser jugador del club victoriano que el domingo clasificó a la final de la Liga 1 Betza. Aseguró que desde su llegada en 2022, su vida cambió mucho. Lo tomo con mucha responsabilidad por todo lo que significa Alianza Lima y por todo lo que logra cambiar en nosotros, en el plano personal. En el más grande de Perú, hay que estar a la altura. Desde que llegué en 2020, Alianza Lima ha cambiado muchas cosas de mi vida. Sea o no sea el capitán, mi entrega, mi forma de ser, mi comportamiento con mis compañeros, trato de que sea siempre la mejor. Puede que no sea el jugador más técnico o el más veloz, pero estoy orgulloso de llevar la camiseta de Alianza Lima y defender la muerte, señaló a la prensa de Alianza Lima. Bayón, además, dejó en claro que el primer capitán del equipo es Jefferson Farfán y que el honor de llevar el cintillo de Alianza no lo tiene cualquiera. Como siempre lo he dicho, el primer capitán es Jefferson. La cinta es para valorar y respetar la cinta. Cualquiera no la lleva, más en un equipo grande. En mi personal, yo me siento uno más del equipo. No me hace ni más ni menos llevarla. Con o sin cinta, soy Yosemir Bayón, el que dejará todos los entrenamientos en el campo de juego. Agregó. Cuando eres el primero en salir a la cancha con o sin la cinta y vas a salvar a toda la tribuna, te digo que es algo indescriptible. Hay que vivirlo y sentirlo. Es un sentimiento espectacular. Sentenció Bayón sobre el apoyo de los hinchas de Matute.